Saludos mis chicas hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas al canal un día más. Como pueden ver por aquí, hoy les traigo muchas ideas de outfits y combinaciones con chalecos invernales. Muchos outfits de otoño-invierno utilizando chalecos que podemos copiar, replicar, para vernos bien, para sentirnos abrigaditas y para estar a la moda. Los chalecos son una pieza súper utilizada en otoño-invierno y que se ven muy pero que muy bien. Tanto estos que ven aquí que son impermeables y un poco abombados, como otros también tejidos que pueden ser los de pelitos, pueden ser algunos también acolchados. Y estos que son también de tipo peluche, como este que ven aquí, son muy útiles para la temporada de otoño-invierno porque te mantienen un poco abrigada sin ir sobrecargada de ropa. Puedes combinarlo, como pueden ver por aquí, con un cardigan, puedes combinarlo con un suéter de punto, inclusive con un jersey cuello alto para así darle un poco más de dimensión y calidez a tu atuendo. Es una pieza que más bien se puede utilizar en el otoño cuando todavía el frío no es muy extremo, pero sí que ya empieza a refrescarse la temperatura y quieres andar un poco abrigada. También te sirve como una tercera capa de ropa que hace que tu atuendo se vea mucho más interesante y arreglado. Puedes elegir el color que desees para tu chaleco, pero en esta temporada de otoño-invierno es recomendable elegir unos colores que sean básicos, como el negro, gris, beige, camel o algo así, porque es mucho más fácil de combinarlo con todas las demás piezas. Puedes agregarte también algún otro accesorio si lo deseas, como pueden ser guantes, sombreros, gafas de sol, para darle un poco más de interés visual a tu atuendo. Un chaleco es una pieza que puedes utilizarla no solo en invierno o en otoño, también puedes utilizarla en las demás temporadas como son verano, primavera, para darle un poco de calidez a tu outfit y también para agregarle una tercera capa de ropa. Lo único que para las temporadas calurosas debes elegir una tela que sea suave, que sea ligera y que no te aporte calor. Solamente para el otoño-invierno deberías elegir estos chalecos que son de pelitos o que son acolchados. Combina tus chalecos con botas altas, con pantalones de mezclilla, con suéteres de punto, con lo que tú desees y te sientas cómoda. Incluso puedes ponerlo encima de un vestido y también se va a ver muy, muy bien. Y bien mis amores hasta aquí el video de hoy, espero que les hayan gustado muchísimo todos estos outfits que les mostramos aquí con la intención de inspirarlas pues a crear y combinar sus piezas de ropa. Si te gustó por favor suscríbete al canal, dale like, comparte y comenta que con eso me ayudas muchísimo. Bye bye y hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!